Adriana, ¿cómo inicia la corchería? La corchería empieza con un proyecto familiar. Lo que queremos es importar vino de Portugal y de diferentes partes del mundo para el disfrute de los costarricetas. Jorge, ¿qué ofrece Versátil? Bueno, Versátil ofrece una línea de tres vinos, blanco, rosado y quinto. Es un vino muy fácil de marinar, muy fácil de disfrutar y por eso se llama Versátil. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ahorita está en diferentes restaurantes de Costa Rica, por ejemplo, Hachorazquería Brasileira, Casa Piemonte, Árbol de Seda y Chinchillete Café. También próximamente en Caminito, para allá de Argentina. Y en el Fast Market en Cienciro Heredia.